¡Suscríbete al canal! 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 Además de que esto se consideraría poco a un evento porque estamos ya dentro del evento de Derringer. Ahí está, norma siniestro. No le voy a poner mote. Registres ante la experiencia de la empleada. Tarjeta manélica, bien, ya está. ¿Lo ha conseguido? Cuéntalo con Smile. Habría sido una buena camarada para el Team Gatling. Bien, pues todos están en nuestras posiciones. Vamos a dar comienzo a la operación Atardecer Dorado. Remington, coge la tarjeta magnética y ponte tu ropa de croupier. Le abrirás la puerta de seguridad de Smile y nos cubrirás las espaldas por si ocurre algo inesperado. Winchester, coge tus explosivos y espérame en el escondite que te he enseñado. Después me reuniré contigo. Smile, tú también ve al Casino Golden Ball. ¡Vamos! Empezamos, señores. Empezamos las palizas en el casino. Ah, por cierto. Ya me conseguí las piedras de aquí. Lo único que faltaría sería conseguir un Pokémon del casino. Y está entre el Pikachu y los tres monos. Y sinceramente no quiero meter al Victini. Pero voy a dejarlo a vuestro criterio, ¿saben? Porque Victini es singular. Y personalmente no me llama tener un singular en el equipo. No me llama tener un singular. Pero en estas circunstancias... Me lo pensaría. Fíjense lo que les digo. Me pensaría el hecho de tener a Victini. No la necesito. No la necesito. Definitivamente no la necesito. Smile, soy un Remington. Sé que es difícil reconocerme con este disfraz. No. Para nada. O sea... Tenemos aquí, a mi izquierda, un croupier. Y tú estás con el gorro todavía. Es que eres pendejo. Se mamo. Lo tienes todo listo para entrar a la zona restringida y comenzar con el rojo. Sí. De acuerdo. Pues abre la puerta de la tarjeta magnética. Listo. Yo me quedaré por aquí vigilando. En breve habrá revisión de personal. Y he tenido que estudiarme unas contraseñas. Ahí dentro probablemente te encontrarás con empleados del casino patrullando. Pero si los logras vencer. Prefirirán hacer como que no han visto nada. Que enfrentarse a la ira de su jefe por su competencia. Te deseo fuerza, Smile. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos allá. E iniciamos, señores. Vale. Cerrado aquí. Y tenemos teleport. ¿A dónde me llaman? A ver qué hay aquí. Ataque X. Vale. Y aquí hay. Poción máxima. Me sirve. Y empezamos. Un intruso. Un intruso en la zona restringida del Golden Book. Se armen los putazos. Vamos allá. Un Pokémon. ¿Quién es? Ya mega. Hipnosis. Bien. Un infortunio. Un infortunio. Un infortunio. Un infortunio. Un infortunio. Crítico. Dream viene calentito, eh. Ojito al dato. Acércate. Acércate, viejo. Acércate. Paso. Sigamos peleando. Esta es una zona restringida. ¿Qué remedio? Tendré que expulsarte por las malas. Dos Pokémon. Anselgor. Duérmelo por favor. Bien. Dream. Hoy andas muy preciso con el sueño, eh. Infortunio. Se despierta. Vaya. Vaya. Bien. Joder. Recuperación. Uh. Recuperación. No se despierta. Menos mal. Mejor a su costra. Vale. Madre mía. Ese es el gol. Fue un dolor de hueso total, eh. Fue un dolor de hueso total. Dos Tox. Va. Quiero ahora algo que le reviente. Arago. Láteco digno. Se despierta. Tanqueadísimo. Uh. Tiritando. No. Vale, ya está. Ya está. Sependigió la inteligencia artificial. Adiós dos Tox. Ya está. Puedes pasear cuanto desees, pero déjame en paz. Joder. Después de los putazos que me diste. Normal. Enfermera. Me va a venir de locos. Pero tengo los Pokeviales. Paso. A eso se le llama estrategia. Vamos, stream. No me falles. No me falles ahora los hipnosis. Por favor. No me falles ahora los hipnosis. Por favor. Que ya tengo bastante. Crustle. Este es de los Pokémon que me darían problemas con la estrategia de con Aragog. Y para eso tendría a mi... A Tania para reventarlo. Joder. Drem está fallando de hipnosis hoy. Al principio todo guay, todo bonito, todo perfecto. Pero después... RIP. Vale. Buena salud. Vale. Me voy a cubrirme por completo gracias a él. Perfecto. Libani. Ah, empezamos. Venga. Ay Dios. Vale. Se despide. Ay Dios. Agitón lental. Ese lo aguanta muy bien. Confortunio. Juego sucio. Está subido. Está subido a más dos. Me voy a abusar. Voy a progresar de eso. Bien. Se eché todo el ataque físico. Aprovecharse, Dream. Bien. Gracias, señores. La sentí cerca. Tres TPs. Vamos a volver abajo primero. Vale. Era el correcto. Veamos. ¿A dónde me llevan estos otros dos? Objeto. Gemabicho. Vale. Y este me da... Reviver. Vale. Basura. Espérate. Me falta revisar un poquito abajo. A ver qué onda. Vale. Bloqueado. Vale, vale, vale. Vale. Entonces. Tiramos aquí. Subimos. Al combate. Pero voy a evitarlo. Entramos aquí. Vale. Un par de TPs. Mega Cuerno. Uf, qué rica. Qué rica el Metebro. Y... Palanca. Vale. Vale. Vamos allá al otro, por si acaso. Objeto. Piedadía. Vale. Voy a evitar esto. Entramos aquí. Voy a evitarla. Entramos aquí. Y... Y vamos aquí. Está abierto. Buenísimo. Está abierto. ¿Qué hay aquí? Mansa dorada. Objetos clave. Objetos clave. Es muy bonita y reluciente, aunque no parece tener buen sabor. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Me han dado estos Pokémon en el stock del casino. Veamos qué tal se desenvuelven. A ver. ¿Quiénes son? Dos Pokémon. Sentiscorch. Bien. Infortunio. Buen daño. Somos más rápido, lo cual... Fuera Sentiscorch. Chico al 91. Los dos Pokémon que tengo yo encima. ¡Qué hermoso! Tóxico. Empezamos bien. A ver cuando lo quitas. Golpe crítico. Vale. No tiene mucho ataque físico. Ahora go. Crítico. No tengo bien mío. Lo bueno es que este colipito tenía impulso, eh. Menos mal. Sigamos. Oh, vale. Aquí está la cámara corazada. Aquí es. ¿Y dónde está apagando? Oh, vale. Tengo que ver la forma de abrirlo. Ok, ahí. Ether. Oh, puerta. Vale. Habré abierto algo por aquí. Ah, vale. Seguramente es la chica que vi antes, ¿no? La que está con la escalera. Esta. Venga. Viene de parte de la desgracia de Team Adlin. Te voy a dar una buena lección de fuerza. Ahí está. Vibraba. Cambiamos. Francisco. Zumbido. Defensa. Joder. Estamos bien. Tajoario. Adugasa. Frostmaw. Y de vuelta. Me piro. Aragok. Porque se venía el ventisca como una catedral. Es que madre mía. Aragok, que lo tanqueas. Mmm. Cada cosa de vida. Uf. Tiritando, eh. Tiritando, pero lo aguantaste bien. Bien, bien, Aragok. Bien. Por favor, dime que no me das combate, por favor. Hay otro combate, Dios mío. A ver. Cambiamos aquí. Francisco. Para no tener que hacer cambios sin arriesgados. Si consigo detenerte, me convertiré en la carnaza para los hayas de peyote. No puedo fracasar. Vale. Puede tener Scizor. Vale. A ver. Pensando. Podría tener un Sendiskorch por la Mega. Scizor también lo puede tener por la Mega. Ehm. Bidrill también lo puede tener Mega. Butterfree también. Ehm. Heracross. Pinsir. Pfff. Es que tiene un varia para poner este Mega Sub. Bueno. En serio, tiene demasiadas opciones para Mega. Hablando de. De los posibles Megas. Adugaza. Cancel con 82 ahora. Ahí estás. Argo 81. Tania. Subiendo en el Mel. Vibraba otra vez. Tajo aéreo. Madre mía. Vamos. Best big win. Tajo aéreo. Vale. Aguijón Letal. Lo toqueo. Envenenado. Joder. Un poquito de troll de parte de Erick el haber modificado el Aguijón Letal. Porque se supone que si tu tumbas a alguien con el Aguijón. Te subes el ataque a más 3. Eso sin duda estaba roto. Por eso se regularmente lo modifico. Parece que empezamos a meter a hacer energía de muy parte. Vale. Ya está listo lo de la puerta. Ok. Vale. Creo que entonces ya está todo listo. Está todo listo. Lo cual. Nice. Vale. Esto no era por aquí. Era por aquí. Aquí está. Entramos aquí. Y ahora sí. En caso de que se venga un evento. Poggevear. Cura a todos. Y activamos esto. Abre la puerta. Vale. Ahí está. Un taco impecable Smile. Venga. Vamos a volar esa cámara corazada de mil pedazos. De momento todo fiable. Vale. Pero. Mientras no supera al. Peyote. Menos. Le va a dar una piedra. Vamos a activar el reparte de vuelta. Y. Nada. Nada. Dren parte esto de vuelta. Ya de los pepes curados supongo. ¿No? Vale. Si vamos a tener que enfrentar a Peyote. Por favor. No. No me falles los hipnosis. Vale, apartados. Madre mía. Ahí está. ¿Eres lo suficientemente grande, Derringar? Sí, es enorme, Winchestar. Realmente eres el mejor compañero que se podría tener, Winchestar. Siempre me has demostrado cariño y amistad, a pesar de que yo te he menospreciado en ocasiones. Esto significa mucho para mí, Derringar. Me dio una familia por la que luchar. No. La familia me la habéis dado todos vosotros. Yo solo era el tipo solitario con ínfulas de grandeza. Me le vas a llorar al final. Deberías sentarnos en combinar este robo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Madre mía, la cantidad de oro que hay aquí. Vale, déjame esto a mí. Hora de despojo a mi vieja sabrial de cerrajería. Es una lástima ver tanto dinero ahí aquí guardado. Se podría sacar a tanta gente de la pobreza con esto. Bien, lo tengo. Aquí esa, el fragmento espiritual. ¿Tanta molestia para esta piedra? Debe tratarse de algo sumamente especial. Venga, salgamos de aquí ahora mismo antes que la cosa se ponga fea. Vale, ya la tenemos. Nos vamos. Pero obviamente, no podía faltar. ¿Pero qué? Ciders. P.I.O.D. Pero si es el Team Radlin. Apreciamos la visita de viejos amigos, pero la próxima vez no lo caes por la puerta atrás. No intentéis nada. Mis Ciders están entrenados para atacar humanos. ¿Cómo os habéis enterado? Algunos de estos compinches son muy pocos. Son un poco desreales. Como ese fantoche de sombra del cual habéis disfrazado común de mis empleados. Fue fácil comprarlo para que se fuera a aprender la lengua y delatar a vuestro plan. Todo el mundo tiene un precio. Claro está. Pero me ha sorprendido lo bajo que era el suyo. No, no vuelo. O sea, con lo poquito que vimos ahora en la previa, estos tres no se delatarían. No, 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 no. Por favor, no vuelvas a tratar de engañarme de forma tan burda. Conozco de sobra a mis compañeros y conferiré mi propia vida a ellos. No todos compramos las a mitad de escondinero con chantajes, peyote. Si tanto querés depositar tu vida a tus compañeros, haré de que la pierdas en su compañía. La campeona es Mile, ¿verdad? Me considero un gran fan de tu carrera como entrenadora. Te he estado observando desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Tengo a gente comprada en la política y en el círculo cercano al presidente Apolo. Por eso siempre he sabido tanto de tus movimientos como los del presidente. Y podía sacar tajada vendiendo esa información al clasiciante, hijo de tu madre. La información es poder. Y no un talento en un burro deporte como son los combates Pokémon. No olvides nunca esa lección. ¡Jeje! ¿Cómo crees que sobreviví hasta ahora, hijo de tu madre? De aquí salen sus Pokémon. A los dos del Team Galen llevarlos al desierto. No quiero que se derrame sangre en mi casa. Encerra de la campeona. Sale a pagar a un buen precio por ella. ¡Ya valió madres! ¿Qué hijo de su madre, Dios? ¡Me quitaron mi Team! ¡Hijos de puta! ¡Eh, campeona! Tienes un Pokémon muy superchulo, ¿sabes? Nos pondremos a la venta como premios del casino. A ver quién se los lleva. ¿Te imaginas ver por ahí a un ludópata usando un Pokémon más fuerte? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te también te han encerrado? Parece que esta vez nos hemos metido en un lío del que no podemos salir. ¿Y de qué ha servido? Hemos fracasado en nuestra misión. El presidente Apolo, mi hermano Adian... Nadie quiere escuchar. Prefieren pelearse en lugar de atender a razones. Sabes, cuando era pequeña soñaba con ser entrenadora y viajar por todo el mundo compañía de mis compañeros Pokémon. Sobre todo, soñaba con visitar Kalos. ¿Has estado alguna vez? Dicen que un atardecer en la capital de esa región es lo más bonito que se puede ver en el mundo Pokémon. Pero supongo que es como dijo Ixia. Una cosa es lo que queremos hacer y otra es lo que debemos hacer. ¿Y qué hay de mis sueños? Nunca tendré un momento de paz para intentar perseguirlos. ¿Nunca tendré algo tan simple como eso? ¿Qué? Smile, de verdad es aquí. Puedo verte. ¿Cómo chucha? Eres irreal. Y yo también. Creo que nunca me había alegrado tanto de ver a alguien. ¿Qué lugar es este? Yo mismo me pregunto yo, ¿eh? De alguna manera, me siento muy libre aquí. Como si ningún mal pudiera alcanzarme. ¿Será algún tipo de sueño? ¿Por qué no quiero despertarme? ¿Qué? ¿Acaso no hemos podido entrar a un plano astral? Y movernos fuera de... ¡Uly shit! ¿Astrem? ¿Un último intento de Astrem por salvar el planeta? ¿Puede ser también? Acordemos. Astrem está en las últimas. No me extrañaría de que intentase gastar algo de energía para lograr sacar tanto a Gala como a mí de donde estamos encerrados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Smile. Me acaba de quedar perplejo. Smile, menos mal que te encuentro. Pensaba que te habían capturado también. Todo ha sido culpa de mí, Smile. Al parecer, Peyote llevaba tiempo sospechando nuestro plan de robo. De alguna manera, sabía que rondábamos por la zona. Y justamente hoy había cambiado las contas niñas internas de los empleados. Me casaron durante un control ordinario. Por suerte, conseguí escabuchirme y esconderme. Pero... De Arneger y Winchester corren un peligro de muerte. Los han llevado a la Ruta 25 para ejecutarles. Tenemos que darnos prisa y hacer lo que sea para rescatarlos. Toma. Me han cruzado con un pano y calardeaba de haberte robado tu equipo. He podido recuperarlo. Tus foco aún están mejor contigo. Bien. Vale, están todos. Nos vamos a ver. ¿Se podrá ver el mapa desde aquí dentro? No. Vale. Vamos para allá, chicos. Ruta 25. Ahora sí viene lo chido. Ruta 25. Aquí están. Vayan dejando su like. Porque lo que a mí respecta, yo ahora... Voy a... Tomar un buen abuelo porque hay nada de agua. Porque aquí se van a venir varias voces y me voy a destrozar. Que empiece la fiesta. Deteneos. Soltá a mis amigos ahora mismo. Remington, idiota. Deberías haber escapado mientras tenías la oportunidad. No, sí, mis amigos. No los dejaré atrás nunca. Qué melodramático son estos forajíos del este. Aquí estamos más curtidos y hacemos las cosas de otra manera. Quitad ese fantoche de mi vista y demostrar su prioridad del Clan Reptador. Vamos, acabaré con todos los que se interpongan entre mis camaradas y yo. En cuanto a ti, campeona, te quitaré de en medio yo mismo. Eres aún muy joven y se ha crecido demasiado el ego. ¿Crees que puedes vencer a un veterano como yo? Líder de un clan milenario. Y entrenado en mil batallas. Palideces en comparación. Que se armen los pinches chingadasas. Vamos allá, chicos. Combate por otro fragmento más. Líder peyote en desafía. Cinco Pokémon. Flaygon. Vale. No fallas en la hipnosis. Dream. Danza del cuacón, mamá de Dios. Vale, va por físico. Hipnosis. Limpia sueños. Dormido, bien. Se lo puede rajar, se lo puede rajar, eh. Se lo puede rajar. Dream, no pegas flojo. A tu casa, Flaygon. Bien. A tu casa, Flaygon. Uno menos. Quedan cuatro. Craster. Dream, bro. Roca afilada. Dios, qué daño. Tamiya. Roca afilada. Esto va a hacer daño. Tamiya. Qué bella poción. Tengo que tratar de que falle una. Vale, terremoto. De 275, ¿ah? 112 peces. No falles en la guacola. Tamiya. Creo que fui la... Madre mía. Mira, estoy jugando, por favor. No falles. Bien. Tamiya, 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 Tamiya. Vida cero, bro. Vida cero. Sigo. Sigo. Protek. Ay, Dios, la curaron. Cabrones. Insisto a jugar flinch Flinch, flame, flame, flame Rocafilada, vale Lo retira Centiscorch, por 4 A tu casa Centiscorch, bien ¿A quién metes ahora? Quédatelo otra vez Avalancha Flinch, flame, flame, flame Tijera X, vale Vamos con lo negro Avalancha Flinch, flame, flame Terremoto, lo aguantas Lo aguantas, chico Restora todo, vale Danza espada Vale, creo que se le acabaron las rocafiladas Creo que se le acabaron Voy a curar Creo que ya no tiene rocafilada Tijera X, no tiene Se le acabaron las rocafiladas Se le acabaron Danza espada Llegó el momento de cipiar Deshijo Cuervo otra vez Ya está Ya está, ya está, ya está Crítico Madre mía Danza espada Amasiz de ataque físico Terremoto lo tanquea Protek Avalancha Amasiz Fuera Crustle Estamos al máximo en velocidad Y en ataque físico Chicos Se puede simpear el combate Flygon Protek Vamos a curarnos un poquito más Estruendo Avalancha Fuera Flygon Creo que ya está Creo que ya está Creo que ya está Dizor A mi edad Es bien pedido Un poco de emoción No te lo ocupes Y dadlo todo Estamos setados Avalancha No, protek A ver que me hace Y de vuelta Vale Me lo tanqueo Avalancha Voy a llevar a lo tanqueas Uff, eso iba con desperto fijo Eh Quítalo Ay, Dios mío Protek Es que iba con malas intenciones El cabrón No, estoy con vida cero No me lo voy a jugar Aragog No me lo voy a jugar No, 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 no Olvídate Olvídate Fefeo ahí Me lo asegura Me lo asegura y sobrevivir Vaya ¡No hay idiotas en combate! ¡Eso nadie os lo va a negar! ¡Pero vuestros compillas sigan a nuestra merced! ¡Por lo que tenemos el lazatempo del banco! ¿Estás seguro? ¡Yo creo que no! ¡Ah, ah, ah! ¿Winchester bonitos? ¡¿Pero qué?! ¿Ahí donde lo ves? Mi caramada Winchester tiene una mano milagrosa para los Pokémon. Mientras vosotros los combatía y se ha hecho amigo de estos Cider. ¡Muy bien! ¡Lo reconozco! ¡Habéis ganado esta partida, Dingadlin! Pues no te olvides de entregarle tu fragmento espiritual a Smile. ¡Te ha ganado limpiamente! ¡No hace falta que me lo recuerdes! ¡Conozco perfectamente las normas de un duelo! ¡El quinto fragmento! ¡Vamos! ¡Aguantamos! ¡Let's go! ¡Ay, Dios mío! Supongo que esto es lo que queríais, ¿no? Pues espero no tener que veros más. Tengo un gran negocio que dirigir y no puedo perder tiempo en estas tonterías. No volverás a vernos más. Pero te diré una última cosa, Peyote. Estás cometiendo un grave error mezclando a tu clan raptador con el clan asesciante. Son unos psicópatas de primera. Si todavía quieres preservar el honor de tu clan, mantente alejado de ellos. ¿Crees que no lo sé? No nos ha quedado más remedio. El poder de ese clan está creciendo demasiado y lo más sensato era aliarse con él. ¿Su poder está creciendo demasiado? ¿A qué te refieres? Su líder, la Madre Saria, tiene el fragmento espiritual más fuerte de los ocho. ¡Puede desatar auténticas calamidades si se le antoja! Tengo cinco fragmentos. Bueno, hay que reconocer que como atraco de despedida no ha sido nuestra mejor operación. Pero lo importante es que todo ha salido bien al final. Ya solo te canté fragmentos espirituales, Smile. La misión está llegando a su recta final. Te aconsejaría partir ahora hacia la ciudad Mistral, cruzando el desierto por el norte. Ahí puedes encontrar muchas cosas interesantes. Por favor, Derringer, contanos toda la verdad. ¿Por qué estamos en la libertad, Reviton y yo? ¿Qué es lo que ha pasado? De repente nadie nos persigue. Es como si la policía se hubiera olvidado de nosotros. ¿Es que has logrado mover algunos hilos sin ayuda de Smile? Vale. Este fue el trato que hiciste con Papá Lotto, ¿verdad? Que olvidaran al Team Gatling. O que olvidaran lo que hicieron el Team Gatling en el pasado para que puedan vivir tranquilos, ¿no? Winchester. Remington. No. Clay. James. Ahora sois totalmente libres. Todos vuestros Kirvides han sido borrados del registro. Y nadie recordará vuestro pasado en el Team Gatling. Le pidió a Papá Lotto que borrara los registros y que olvidaran y que fueran borrados de la memoria colectiva. Pero, ¿cómo has logrado hacer una cosa así? ¡Es totalmente imposible! Quiero daros este registro de despedida. Es dinero que robé de la Cámara Corazal y Golden Book. Suerte que no se dieran cuarta. Con esta cantidad tendréis lo suficiente para construir una nueva vida sin preocupaciones. Winchester y Remington recién una gran cantidad de book y cuartos. Pero... ¡Pero! ¿Cómo que regalo despedida? ¿Dónde vas? Ahí está, hijo de vuelta. Es hora de que me vaya. Habéis sido los mejores camaradas que un pobre diablo podría tener. ¿A dónde vas, Derringar? ¡Derringar! ¡Samuel! ¿Ha salido todo bien? ¿Estás contento con el deseo que me pediste? Ha salido bien. Te agradezco que me dieras un tiempo para poder despedirme de ellos. Me alegra escuchar eso. Pues ahora te toca venirte conmigo, cariño. ¡Supongo que no hay más remedio! ¿Sabes? Eres un tipo espabilado. Creo que te convertiré en mi ayudante en el más allá. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡De repente se ha desvanecido! El último acto obstruista de un loco rival y enemigo. Irónico. Creo que no volveremos a verle, Clay. Samuel. Gracias por todo. Vamos. Use vuestras de dinero para establecernos en un lugar tranquilo. Rayos, comenzó a llover. No, señor. No está lloviendo. Claro. Claro que sí. En polo de Terral en la mina... Juraría que había Electros. Electros tiene mi levitación, por lo tanto sería un Pokémon sin habilidad. Venga. Cortecito. Y voy para allá buscando este Pokémon. Así que... Vamos y volvemos, chicos. Cambio de planes. Este me interesa mucho más. Fíjense lo que les digo. Es que miran la cantidad de daño que me hace. Y está a 11 niveles por debajo. Este Pokémon tiene un alto potencial ofensivo. Es que no quiero hacerle más daño, tío. No se puede que haya una hoja de papel en términos de defensa y no quiero rajármelo. Y dime que está buscando a otro de vuelta. No. Bien. Ahí está. En fin. Lo veremos. SINIESTRO ROCA. Vale. Tengo la sablinita. Bueno, chicos. Lo dejamos hasta aquí. Y vamos a ver si... Hay otro episodio. Tengo miedo. Llegó el momento, chicos. Los momentos en los que más cagado estoy. La ruleta recompensas. Que si la ruleta quiere, puede ser un castigo. Vamos a ver... Si la ruleta se ve apoyada de mí. O termina por sentenciar el bloque para siempre. Y sería el primer bloque que pierdo en todo lo que llevo de canal. Una vida. Vale. Lo agradezco. No digo más. Les recuerdo. El episodio anterior al final. Mostré que se podía obtener max revivir. Pero parece que la probabilidad asquerosamente baja. Porque estuve como 3 horas farmeando dinero. Y bueno. Lo dejo a vuestro criterio, chicos. A vuestro criterio. Sí, tenemos un max revivir extra. Porque hay al menos uno. Que es el que tenemos sí o sí. Estoy planteando usarlo en Tania. Porque de verdad fue una gran putada lo que pasó. Pero hombre. Era un alto riesgo. Y más encima. Tuvimos potra que no fuese crítico. Tuvimos mucha potra. Las cosas como son. En fin. Lo dejamos de aquí. Espero que les haya gustado este episodio de Pokémon Ovalos. Y si denle like. Compartan. Suscríbanse al canal. Para que lo hagan sin más fantasmas. Activen la campanita. Para que avise cada día que suba vídeo. Siga en mis redes sociales. Principalmente por. Twitter. Y me pueden seguir también. En mi servidor de Discord. La Mansión Spooky. Que yo siempre estoy avisando los vídeos por allí. Links. Abajo en la descripción. Nada más que decir chicos. Estoy. Hoy. Grabé ya dos episodios esta semana. Y además. Tengo que grabar también. El horario del canal. A partir de marzo. Ahí creo que es lo que voy a hacer. Ahora mismo. O incluso mañana. La verdad que no lo sé. Pero. Tengo que grabarlo pronto. Porque yo ya voy a retomar. Clases en la uni. Y tengo que dejar ese vídeo. Si. O si. Listo. Son mis tres miles. Y espero asustar. Con tu sonrisa. Chao. Chao. Chao.